Ha calentado mucho el tiempo, hace un calor Mira y eso es... ¿Te va a os interese hacerla? Porque es una cena... A ver, ya estamos yendo para allá ¡Bien! Ya vemos lo que es Un paseíto, eh, que ha calentado mucho el tiempo, hace un calor Aquí vamos por el parque San Francisco A la carrera Ven por aquí, vamos por aquí ¡Adiós! ¡Adiós Edu! ¡Corre, corre caballito! El parque de los patos es visita obligatoria Tenemos que venir sí o sí siempre A Edu le encantan los patos Y bueno, los he entrado un momento en la silla porque me estaba ahogando Del calor que hace, la mascarilla, el niño, el abrigo Que no tengo donde dejarlo, Dios mío ¡Mira los patitos! ¡Mira! Mira ¡Qué guapo! Son guapos los patitos, cariño ¿Eh? ¿Qué hacen los patitos? Hacen cua, cua Cua, cua, cua Uy, esa espinilla ya está morada ¿Vas a por papá? A por papá sí, a por aspitos Un día muy común ¿No? En el que pues vas a trabajar Te levantas, vas a trabajar Te das un paseo con el peque Haces la comida Desayunas, meriendas Todas esas cosas, ¿no? Ha sido un día pues, no Muy memorable, ¿no? Así que bueno Ahora estoy haciendo la cena Ya nos hemos duchado He estado subiendo el vídeo que estaréis viendo O sea, que hayáis visto ayer Que es el de Shane Espero que os haya gustado El vídeo de Shane Si queréis más vídeos como ese En el que hable de la ropa Que voy poniéndome de premamá O bueno, para tallas grandes Porque en realidad premamá, talla grande Lo que sea Pues me lo dejáis aquí en comentarios Y yo subiré alguna cosa Más sobre la ropa Si os interesa, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar Lo que voy a hacer de cena Pero lo que creo que voy a hacer Porque hoy ha sido muy corto el día Es hacer más interesante este vídeo Y es que nos vamos a pasar a mañana ¿Vale? Me voy a despedir de vosotros aquí Con la cena Pero no os vayáis Porque sigue Vamos a empezar el día de mañana Os voy a grabar todo Y llevaremos una sorpresa Todavía no sé lo que va a ser Pero mañana nos dicen Si es niña o niño Así que bueno Me despido aquí Con la cenita y todos Digo adiós sobre este día Pero nos vamos a mañana Nos teletransportamos Y os cuento Qué pasa en el hospital Y qué va a ser Este nuevo miembro De la familia Que me trabo Que me pongo nerviosísima Porque tengo tantas ganas De saber si es niña o niña A ver Quiero que venga sano y punto Me da igual lo que venga Pero Jolín es saberlo Ya no para saber el nombre Para empezar a ponerle nombre Obviamente Ya os interese Hacerla Porque es una cena Muy sana Y bueno Os puede gustar Os digo los ingredientes Mirad qué pinta tiene Por favor Eso es Hamburguesa de salmón Unos tomates cherry Esto es Espinaca Que viene en unos botecitos Ya cocida Y Nada más Esas tres cosas lleva Ah sí Pimiento Es verdad Por aquí está el pimiento Que viene en ajo En conserva Vale Good morning Buenos días ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Visteis la cena maravillosa Que tuvimos ayer? A Edu le encantó Por cierto Dijo Buah ¿Qué lleva esto? Está súper bueno Pues nada Le gustó muchísimo Y ya estamos en el futuro Ya estamos un día más Y hoy sí Va a ser un día súper especial Y vamos a saber Por fin Si es niño o niña Uf Uf Pero era necesario O sea En fin Bueno ¿Queréis ver mi outfit? Uy Este es mi outfit De hoy Y así vamos Hoy empezamos la semana 21 Por eso que Creo que era Sí Hoy miércoles Los miércoles cumplo Y empezaba la semana 21 Que creo que es muy importante Y además Vamos a saber ¿Qué es? Papi ¿Estás nervioso? ¿Eh? Nunca Pero tienes ganas ¿Tienes ganas? Sí De saber ya Si vamos a tener Hermano o hermana Para Edu Yo sí ¿Tú? Yo estoy nerviosa Tengo unas ganas De saberlo ya Es que es una incertidumbre Y tengo ganas No sé Me da igual lo que sea Pero cuando te lo dicen Pues ya puedes ponerle nombre Puedes comprar cosas No sé ¿Y tú Edu? Edu Va a ser hermanito Urbanita ¿Qué va a ser? ¿Eh? ¿Qué quieres tú mi amor? ¿Eh? Edu le da igual ¿Eh mi amor? No se enteraré nada ¿Eh? Dejarme en comentarios Los que habéis tenido Ya dos bebés Pues cuando El siguiente llega ¿Qué pasa? Al primero Se pone nervioso Lo ve extraño No sé Mira Yo creo que Edu Al principio No se va a enterar mucho ¿Eh? Y será pues No sé Como un juguete Bueno A ver Ya estamos yendo Para allá Súper Nerviosa Porque No por lo que me vayan a decir Obviamente Porque me A ver Me hace ilusión Mucha ilusión Pero es algo Que pues Que sea lo que Dios quiera ¿No? Lo que tenga que venir Va a ser Una felicidad Y una celebración Sí o sí Pero Sí que me pone nerviosa El tema de En el que estamos Ya hemos salido No sabemos lo que es Todavía no os lo voy a decir Os diré Que ya me han dado la cita Para los Sullivan Que luego os cuento En detalle Que se los Sullivan Por si hay alguna mami Alguna mami primeriza Que no sepa lo que es O en que consiste O que se va a encontrar El día de los Sullivan Pues bueno Os comento un poquito Y bueno Eso Que luego os doy la noticia Y os diré Que va a ser O que no va a ser Porque quería hacerlo De una manera especial Hace tanto calor Que voy sin chaqueta A Edu le llevo con chaqueta Por si acaso Pero Pero voy sin chaqueta Hace un calor Brutal Y bueno Ya he dicho A todo el mundo Lo que es A mis padres A mi abuela Obviamente a Edu He estado súper contenta Y no sé si deciros Ya en este vídeo O esperar un poquito Y hacer algo especial Yo alucino con estos días De verdad os lo digo Mirad el cielo Y estamos con 18 grados En Asturias Sensación térmica De 18 reales No en plan Aire frío Ni cosas de esas Y nada Hoy he decidido Sacar al niño De paseo así En plan caminando Porque Si no va empujando la silla Y nunca se quiere sentar Así que La silla La vamos a guardar Para La silla La vamos a guardar Para distancias más cortas Más largas ¿Eh? La gallina Turuleca Bien Bravo Al final ya estamos en casa Ahora me voy a poner A limpiar biberones Y a preparar la cena Y Contaros un poquito Lo de hoy Bueno El test De Bueno el test O no sé como se llama La prueba del OXULIVA Que es para Para ver el azúcar Y todo eso Ya tengo la Ya tengo la vez Y es para marzo Y la siguiente Ecografía también es para marzo Consiste O por lo menos La primera vez que yo lo hice En que tienes que ir desayunada A pesar de que te van a sacar sangre Te mandan ir bien desayunada ¿No? A primera hora de la mañana Normalmente Que suele ser cuando se hacen las extracciones Normalmente en los hospitales Y centros Entonces Vas bien desayunada Y cuando llegas Te dan como un zumito Como de naranja Así Que te lo tienes que ver todo Y súper súper azucarado ¿Vale? Pero no es nada desagradable Por lo menos a mí no me lo pareció Y te dejan ahí una hora Tienes que estar una hora esperando Y a la hora Pues ya te llaman Para sacarte sangre Unos cuantos tubitos Y esa es la experiencia Que yo tuve con el sulima Y ahora pues en marzo me toca Así que bueno Que si estáis nerviosas O tal Pues que sepáis que es nada Es algo rutinario Y que tranquilas Que por lo menos Yo en mi caso Por ejemplo No hay todas las chicas Que yo conozco Que lo han hecho No ha sido nada Así que Por esa parte bien Ahora bien Bueno me voy a poner a hacer las cenas Todo eso que os dije Y queréis saber Lo que es ¿No? Bueno He pensado Que sería ideal Que os lo dijéramos De una manera Un poco más especial ¿No? Porque ahora trabajando Y todo No tenemos mucho tiempo Para hacer algo En plan Pues el globito Pincharlo Que salga el color De el sexo del bebé Pues para daros la sorpresa ¿No? Y yo creo que Que merece la pena Esperar un poquito Para deciroslo Y para compartirlo Con vosotras Y luego pues Después de compartirlo Aquí en Youtube Lo diré En el Instagram Con un IGTV Entonces Hoy es ya Hoy es miércoles Mañana si tengo tiempo A hacerlo Y si no Vosotros lo veréis De jueves esto Lo voy a subir mañana Este vídeo Así que Lo estáis viendo De jueves Pues el viernes Grabaremos La sorpresa La sorpresa Porque yo creo Que me dará tiempo De ir a comprarlo La grabaremos El sábado Vale El domingo Tenéis El sexo del bebé Siento por haceros Esperar tanto Pero merece la pena ¿No? Hay un poco la intriga Que será Que no será Y luego pues Con la intriga También del nombre Que también tiene Tela marinera Así que ya os lo iré contando Y eso El domingo Sabréis el sexo del bebé Tengo muchas ganas De contaroslo Y de todo Algo más sobre el embarazo Que os quería decir también Pues cada ecografía Es súper importante Y yo decía Madre mía Esta ecografía Con la cantidad De problema Que hay en los hospitales Tal cual Bueno pues Con esta ecografía Han visto todo O sea Han visto que funciona Bien el corazón Los riñones Que tiene bien La 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 columna vertebral Los brazos Las manos Las piernas Los dedos Todo Todo el perfil Lo que es de frente El cráneo O sea Todo La evolución del cerebro Según los dibujos Que marca por encima O sea Es brutal Así que Bueno que eso Que hay gente que a lo mejor Ahora tiene un poco de miedo A ir a hacerse Las pruebas O a ir a hacerse Las ecografías Yo os recomiendo Que llevéis una FFP2 Y encima os pongáis Una quirúrgica Que es lo que yo hice Hoy llevaba dos mascarillas Y al salir Traca trac Te la tires Y te pongas una nueva Y que vayáis tranquilas Porque bueno Siempre guardan unas medidas Y que es verdad Que cuando esperas Hay más gente esperando Pero hay una distancia O marcan en los asientos Que pues tiene que haber Una distancia Y siempre podéis Poneros vosotras Un poco más lejos ¿No? Así que No faltéis A ninguna prueba Que es muy importante Que me decían hoy Que hay muchas chicas Que están faltando A algunas ecografías Y no Y no se debería Así que bueno Nada Por eso Bueno Ese comentario Que os quería hacer Y ahora Me despido vosotras Pero el domingo Vais a tener el vídeo En el que vais a ver Por fin Que es Si es niña o niño Porque ya sabéis Que los sábados Espera 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 Sus Sabéis que los sábados Hacemos limpieza general Entonces Yo voy a llegar el sábado El viernes Voy a comprar todo Y el sábado Voy a llegar Con todo preparado En plan Globo Colores Confetti O lo que encuentras Y que dé la sorpresa Y Y os lo voy a enseñar Os voy a enseñar todo En plan Cuando vaya a comprarlo Todo Y os lo voy a poner todo El domingo ¿No? La preparación Para daros la sorpresa Lo vais a ver todo Desde dentro ¿No? Pues el trabajo que lleva El preparar un vídeo Para daros una sorpresa Pues también lo vais a ver Para que sepáis Lo que hay detrás Del vídeo de Youtube Y el contenido de Youtube Y después de hacer La limpieza general Lo voy a preparar todo Y lo voy a manchar Con el confetti Para daros la sorpresa Así que si alguien Quiere venir a aspirar No bueno Eso que Que nada Que lo grabaremos El sábado Después de la limpieza general Y yo no sé Igual lo hacemos en el patio Porque así Si no llueve En el patio Pues oye Ya es más fácil ¿No? Que tirar competí por toda la casa Después de haber aspirado Todo y plegado Así que nada Bueno Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado Este vídeo Es un día rutinario Normal y corriente Trabajo Visita al médico Pues lo básico Hoy no ha habido Shane Espero que el de Shane Os haya gustado Os lo voy a dejar por aquí Para que Podéis pinchar y verlo Y si no También podéis ver Que os dejaré por el otro lado El de las cosas Que he utilizado En el embarazo Y que voy a volver a utilizar Bueno Con el bebé Y que voy a volver a utilizar Gracias por estar ahí Gracias Gracias por darme gusta A estos vídeos Porque la verdad Que eso A mí Me ayuda un montón Y me viene súper bien Esos me gustas que me dais Y me siento muy bien Gracias por los comentarios Cada vez os animáis más A comentarme Pues eso Sobre los pañales Bueno Mary Que está ahí siempre También te mando un beso Enorme Y bueno Pues eso Que gracias por comentar Gracias por darme gusta Por compartirlo Con toda la gente Que conocéis Solo puedo sentirme agradecida Por todo lo que estáis haciendo Y por ver el vídeo Hasta el final Que tiene tela Que son largos Así que Un abrazo enorme Un beso Os quiero un montón Y cada día me encuentro Más a gusto Con los vlogs Así que nada A partir de ahora Serán martes, jueves Y domingo creo Así que bueno Para tener más contenido Porque es que si no Yo es que mi vida No es tan ajetreada Es muy ajetreada Pero muy repetitiva Entonces Todo lo que suceda Así diferente Pues lo vamos a plasmar Y meter Pues eso Martes, jueves Y domingo Y así nos da tiempo A meter contenido A salsita rica Vale Un abrazo enorme Gracias Adiós Hasta el próximo vlog Que además el próximo vlog Es cuando vais a saber Si es niña o niño Niño, niño, niño Quien sabe Lo podéis adivinar por mi cara Por cierto Dejadlo en comentarios Si por mi cara Adivináis lo que es Que igual ya hay alguna Que ya lo sabe Ponedlo abajo A ver si adivináis que es Adiós Os dejo esa tarea Dejadlo en comentarios ¿Qué creéis que va a ser? Niño o niñado Ahí abajo Escribidmelo Adiós I come and go Like I ride, ride, run They don't want it To be going Nah, nah, nah I'm coming back With the money in the bag The rules is in my lap Yeah, I'm running for the cash